¡Hola! ¿Qué tal, mis chanchos? Y la verdad, el día de hoy he amanecido bueno. El día de hoy tenía preparado subir este video, posiblemente lo suba muy tarde, pero la verdad es que después de cuestionarme si valía la pena hacer un video sobre esto y después de haber visto que todo el mundo está hablando sobre este tema, la verdad es que no podía quedarme afuera. Y sí, si te estás preguntando, tío friki, es que acaso quieres ganar vistas hablando sobre este juego que está de moda, pues estás en lo correcto, ni chancho. Y vamos a eso. Bueno, resulta que últimamente se ha estado volviendo viral por cuestiones extrañas. Un juego llamado Freddy Night Funky. Sí, algo así se pronuncia después de haber intentado pronunciar como 10.000 veces. Esto posiblemente no lo vayan a ver porque ha sido editado. Resulta de que sí, este juego se ha comenzado a volver viral, no sé, de una forma extraña. Algo así como cuando se volvieron virales juegos como Fall Guys o Among Us. Resulta de que ahora el nuevo boom es esto, Freddy Night Funky. El todo del mundo está jugando este juego. Es más, hasta tu tío el friki se bajó en su PC del estado este juego para ver qué tan bueno era. Y la verdad, no te voy a mentir, el juego es muy entretenido. El juego sí, es como un juego cuando tú agarras y te sientas y te ponías a buscar juegos para pasar el rato. Estabas en el aula de cómputo de tu colegio estatal o de tu colegio ahí precario. Y te dejaban ahí una hora libre para jugar y la PC era tan vieja que no podías correr un juego. Y te ponías a correr los juegos de gráficos más bajos. Bueno, este juego vendría a ser lo mismo, solo que aquí necesitas mucha capacidad de memoria para poder jugarlo. Porque la verdad es que cuando yo fui a instalar un poco más explota mi PC del estado. Bueno, resulta de que todo hermoso por ahí. He visto que han sacado todo tipo de videos. YouTube me recomienda hasta por las puras videos de Friday Night Funky. Hasta por la sopa es peor, peor que los anuncios que te ponían en donde tú buscabas algo y a la esquina parecía. Se encuentra Juliana, una vecina caliente a 3 kilómetros de tu casa, algo así salía. Bueno, resulta de que algo así invasivo es esta publicidad, este juego que en todo lado lo ves. Pero como sabrás, todo lo bueno, todo lo viral tiene su lado malo. Todo lo bueno siempre tiene que tener un lado oscuro. Y resulta de que no faltaron los youtubers, los streamers o los que reaccionan memes subiendo contenido con clickbait. Y siempre clickbait no por. Sí, ya dijimos la palabra prohibida. Posiblemente YouTube no se monetice. Bueno, resulta de que sí. Y cuando yo me iba a informar sobre de qué se trataba este juego. Lo primero que me salían eran miniaturas de estos personajes. Mostrando toda la mercadería. Mostrando todo lo que se le llamaría trasero. Y la verdad es que no te voy a negar, muchas de estas visualizaciones que deben de estar ahí, deben de ser de niños. Porque la mayoría de gente que juega este juego son niños. Y de verdad, mi hermanito que jugaba Planta vs. Zombies Roblox, ahora está jugando Freddy Night Funky. Y bueno, el clickbait está por doquier. Yo lo he visto y vemos un montón de imágenes donde vemos, nunca van a faltar estos youtubers que te muestran toda la mercadería por ahí. Que este personaje tiene su revista para adultos. De que este personaje tiene su revista para el otro. Pero hasta han habido funas en donde ha estado Eton Gameplay. Sí, el fan de Cuties. Sí, el que le gusta mandarle el pack a tu hermana la menor. Sí, él mismo también ha estado involucrado. Al punto de que hasta lo han funado simplemente por no saberse el nombre de un personaje de Freddy Night Funky. Al punto de que sí, hay muchas funas. Y de verdad, hay otros personajes que están siendo funados y polémicas referente a estos youtubers que hacen puro clickbait. Al respecto de estas imágenes voluptuosas en donde le hacen caricar los pechos, las boobies. En donde le ponen tan enormes que esos personajes, en vez de parecer personajes caricaturestos, chistosos. No, parecen una versión de Windy Geek. Pero ahí, pixeleada. La verdad es que la conclusión en la que he llegado después de haber visto tanta publicidad de Freddy Night Funky. Y después de haber visto que cada vez que busco o pongo en el buscador algo, si algo nuevo ha salido. Una nueva semana o algo así. Lo primero que me salen son imágenes así voluptuosas. Es como decir que son las nuevas streamers que muestran las carnes, pero jugando en versión Freddy Night Funky. Sí, lo sé, quienes tendrán estos gustos extraños, pero si por sí ya existen los hurries, entonces hay gente que le gusta consumir este tipo de contenido. Posiblemente veamos la colaboración suprema cuando veamos a Windy Geek en poca ropa, subiendo un video donde dice Jugando Freddy Night Funky, pero si pierdo me quito una ropa, lanzo mi solkan. Sería la colaboración suprema. Bueno, no tengo nada más que decir la verdad, simplemente soy yo en frente de la cámara. Aquí tratando de explicarte la verdad, si es que quería saber o mi molestia respecto de estas cosas. Que la verdad es que sí, si ves a tu hermanito buscando por ahí Freddy Night Funky en YouTube, por favor. Quítale la cuenta de la desloguea, le pone un bloqueado porque lo primero que va a ver son estas miniaturas en donde te muestran más de lo debido. Y ya sé ya que acá la mayoría ya está más recorrido, pero bueno, hay que proteger la inocencia de los niños, como dicen, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like, comparte, activa la campanita. La verdad es que yo, de todas las 10.000 veces que he estado jugando en la noche para analizar el juego, solo dos veces he ganado. Pero bueno, son las cosas. Este juego me hace recordar mucho a los juegos japoneses que yo juego. Juegos como, son rítmicos, literal, es lo mismo. O esos juegos que tú jugabas con los pies moviendo ahí como si fueras el pingüinito de Happy Fig, es lo mismo, solo que con los dedos ahora. Ahí tienes técnica con los dedos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. ¡ONI CHANCHO! ¡ONI CHANCHO!